Alejandro, ¿qué es la nueva receta que está presentando KFC? Bueno, KFC está presentando una plataforma que se llama Crispy Hierbas con Ajo. Es un producto que es una salsa en base de hierbas y ajos. Es una mezcla en aceite de oliva que viene en todos nuestros productos de Crispy. En todo el menú que tenga que ver con Crispy lo puedes solicitar. ¿Las personas van a tener un costo adicional si solicitan la receta? Eso es muy importante. No tienen ningún costo adicional. Eso tú lo puedes solicitar en cualquier producto, piezas, teletes, alitas, strips. Son los productos como 15 hierbas y de los servicios. ¿Va a estar disponible en todos los KFC del país? Disponible en todos los KFC a partir de este sábado que viene. Y también lo puedes solicitar en Expres.